¡Suscríbete al canal! Las 15 victorias, bastante sencillas si tienes un buen equipo y tal, ¿vale? Y jugáis un buen combo Estaba con Ignacius y Muniz, obviamente, compis de Clash Ignalcoach y Muniz, pues un compañero, un jugador Y, bueno, os traeré una partida de cada modo de juego para que veáis Los combos que jugamos, a ver, jugamos bastantes combos troll ya que era bastante fácil Pero yo hice un tweet, ¿vale? Con los mejores combos, en mi opinión, para todos los modos Y si no los habéis jugado aún, ¿vale? Yo os los voy a resumir rápidamente Voy a echar un vistazo a mi tweet porque, a ver, así os lo digo con certeza y precisión Y os lo digo, ¿vale? Para el gemas, que es este gemas de aquí Carl, Darryl y de medio un Mr. P o una Bea Es lo que estamos haciendo más o menos Estamos haciendo exactamente ese combo, ¿vale? Para Balón Brawl, el mejor combo, en mi opinión, es Rosa, Darryl, Genio Pero podéis sustituir ese Genio por un Mr. P, que va muy bien Pero si no lo tenéis, no pasa nada, ¿vale? Fracata Estelar El combo que hemos decidido es Piper de medio Mr. P, Mr. P o Sr. P, Mr. P, como le queráis llamar Y, pues el otro lado, un Tic, por ejemplo Pero ese Tic lo puedes poner un Genio, una Penny Pero ese combo debería ir bastante, bastante sólido Para Traco Max, Bull, Rico Si tenéis esos Brawlers, jugadlos Porque yo creo que es de lo mejor También podéis colar un Mr. P porque va muy roto También podéis colar incluso un Darryl y tal Una Anita la podríais incluir también Pero bueno, y ese combo, si tenéis esos Brawlers Lo veo bastante, bastante guay Y para acabar, con el Asedio Un Genio Rosa Barley, ¿vale? Ese combo es muy, muy sólido Yo creo que es de los mejores de todo ese mapa El Genio Rosa Barley Y con este combo deberíais ser capaces de ganar Esas 15 victorias Y te dan como 11 cajas grandes Así que con eso te puedes maxear bastante, bastante Así que nada, vamos a centrarnos un poquito más en las partidas Estábamos ya troleando bastante En plan, yo me puse Rico Que si alguien lleva Rico en Clash Son todos menos yo Yo Rico no es mi tipo de Brawler, ¿vale? Pero bueno, como es que realmente la gente que toca es bastante Sin ofender, ¿eh? Yo me los quiero mucho a estos randoms Pero son bastante malos No sé si os habéis fijado el Mortis Han metido la partida dasheando a una pared Etc, etc Mirad aquí como le doy a todos con la ulti Esa ulti sí que no le doy Porque la BB decide suicidarse recto en vez de aguantar Ignaki intenta hacer trickshots que no entran y tal Pero bueno Lo que os digo, chicos Comentadme abajo si os habéis clasificado O si no habéis jugado aún Si hay gente sin equipo Aprovechad también la sección de comentarios Para intentar buscar un equipo Aquí no estaba disparando ya ahí Sino que le estaba intentando indicar a Múnich Que trickshot tenía que hacer A ver si le salía Pero no... Desgraciadamente no le sale el trickshot Pues eso, si no tenéis equipo Intentad en la sección de comentarios Decid Chavales, no tengo equipo Tengo 16.000 copas Soy de España Soy de Latinoamérica Y tal Aquí Ignasi que le sale el trickshot Chiklin Y poco más Como estáis viendo es bastante sencilla La partida anterior de Atrapajemas Ha sido bastante sencilla, ¿vale? Y nada Están aquí pues jugando bastante, bastante mal A ver Realmente esto es un filtro muy amplio Para sacar a la gente que tiene menos de 5.000 copas y tal Para que no hagan el torneo de la siguiente fase muy largo, ¿sabes? Que intenté yo hacer el trickshot Pero lo hice demasiado, demasiado largo Se me fue de la mano Lo hice muy, muy largo Pero bueno No salió Y aquí Ignasi que logrará entrar Que no, que hagan un trickshot, chavales Y nada Muy, muy sencillo, chicos Estamos aquí trolleando Estuvimos trolleando todo el torneo, ¿vale? Y aquí Múnich si le sale ese trickshot Y ya está Pues pasamos al cazasterar Este combo sí que lo jugamos bien Este combo es un buen combo Puedes meter Yo incluso recomendaría el Mr. P Porque el señor P Porque es de los mejores brawlers del juego Pero bueno Tampoco nos apetecía usarlo Pero ya os he dicho El mejor combo Si jugáramos muy en serio Piper medio Yo creo que sí o sí Y por el lado Pues un Mr. P por un lado Bueno Y por los lados Pues puedes jugar un Brock Una Penny Un Genio Un Mr. P O un Tick ¿Vale? Esos brawlers Son unos brawlers Que van muy muy bien En este mapa De caza estelar Crimen organizado Así que nada Pim pam Aquí Múnich y Igna Están muriendo bastante Pero no pasa nada Y muere Múnich No podéis ver Cuántas estrellas vamos Porque si no veríais Muy mal el juego Veríais muy pequeño Así que prefiero Y yo creo que vosotros Preferís también No ver las estrellas Pero sí que ver Pues mejor la partida Que matamos a un Bob Pero yo os digo Que vamos No sé cuánto vamos realmente Aquí Igna Se come las tres minas F por Ignacio Chavales Darle una F en el chat Y nada Esta partida Es que igualmente Aunque estamos jugando Bastante mal en general Esta partida Es que está ganada Si o si ya Tampoco podéis ver el tiempo Tampoco sé lo que queda Pero bueno Esta partida Encima matamos ahí al Bob Tenemos seis estrellas Por ahí hay un león Y tal Esto es GG ya chicos Esto es GG Después Fuimos a trolear Jugamos Mortis En Bueno el Mortis lo jugué yo Que me encanta Mortis Jugamos Mortis Aquí en caza estelar También jugamos un No sé qué más jugamos Pero bueno Yo jugué con Mortis Que me acuerdo Igna se puso Tick No pero Tick va bien Mortis no os lo recomiendo Chavales no jugáis Mortis Yo lo jugué para trolear Y esto ya sigue ahí Es que no sé ni por qué Sigo poniendo esta partida Es que es imposible Que la remonte Igna falla la mano Ahí por timing Yo muero Pero es que igualmente Es que les debemos sacar Unas doce estrellas Ahora mismo Así que ya está Trece segundos Para que acabe la partida Y esto sí Ahí tiramos una ulti a Piper La matamos Y este bo Que no sé si va a morir De hecho De haber puesto la partida En la que juego Mortis Yo creo Pero bueno Ya tenéis Mortis En la última partida De las 15 victorias Chicos Ya veréis Ya veréis Queda una partida aún Os tenéis que ver El atraco este primero Vamos con Max Que lo tengo a rango A 1250 copas Ahora mismo Así que Me veía muy sólido con él Vale Igna con Darryl Y Muniz con Rico Mirad aquí El Max que he chetado está De 3 tiros Matamos a Penny Y aquí ya vamos a Empezar a darle a la caja Me recuerda Esto al Clashing Que es ahí En el evento presencial En Madrid De Red Bull Que realmente Porque yo estaba jugando También con Max Y también en atraco Y no sé Estar ahí Reventando la caja Me ha recordado Ese partido No sé por qué Bueno porque Estaba jugando Max Y también en atraco Así que Lo mismo Aquí le doy La velocidad a Ignatius Que se tira ahí Full Se va arriba Como España Pero bueno Eso es una broma Obviamente Y Nada Yo aquí voy a seguir Intentando hacer daño Vale chicos Aquí Como soy el Brawler más veloz Del juego Pues no me da Ni la Anita Ni la Penny Realmente es de Locos El Max Y aquí encima Es que podemos matar A una Anita Es que es de Locos Matamos a ella A la Anita también Me mata a la Penny Le estamos reventando La caja Yo pues Vale Pues me salgo Tengo mucha velocidad Soy muy rápido Puedo escapar También sin problema Y la caja Ahora está como Un 12% O algo así Tampoco sé Tiros con precisión Y nada Vamos a No más de un 12% Pero bueno Vamos a estar aquí Vamos a entrar aquí Todos Y tiramos la cajita fácil Ahora se viene Lo bueno Chicos Se viene lo bueno El atraco El asedio Perdón El asedio La última partida Para conseguir Las 15 victorias Seleccionamos Mortis Chicos Seleccionamos Mortis Chavales En asedio Vamos allá Vamos allá Chicos Salgo a la derecha La tuerca a la izquierda Digo venga da igual Yo esa tuerca voy yo chicos Voy a por la tuerca Y vamos a ver Que pasa en esta partida Vale Intento asegurar ahí la tuerca Muy bien Y vamos a ver Si dominamos Nos dominan O que es lo que pasa aquí chicos Bueno yo estoy aquí con No puedo ir A por el bull No puedo ir Decido ir por aquí Para reventar a la MC Y darle algún par de dashes al Frank Nuestro equipo que mata al Frank Solo queda el bull Que va a matar a Muniz Con esa mano Pero bueno Muniz le mata a él también Así que tampoco pasa nada Estamos aquí recolectando tuercas Tenemos como unas 5 ahora No sé deciros con precisión Aquí hacemos muchísimo daño A todos los blablers enemigos Chavales Hemos ciclado dos ultis Y consigo escapar Pero esta tuerca no la voy a pillar Vale Esa tuerca se la lleva el bull Sabéis que bull es un counter Bastante tocho de Mortis Ya que de cerca Pues el bull te humilla Y tiene mucha vida el bull Así que realmente Yo tengo que evitar al bull Porque me revienta Pero bueno Muniz por aquí Vale Que hace una mano al Frank Que le matamos entre los dos Bull Esto es a una victoria de clasificar Un bull que se suicida Se tira a nuestra base Como no sé cómo decirlo A nuestra base Sí Y nada Aquí Muniz una mano Que entre los tres matamos al Frank Se nos complica un poquillo Pero porque Frank Tiene muchísima vida Yo le entro por aquí A la emp y al bull Pero bueno Tampoco era para hacer presión Más que nada Muy buena mano de Muniz Muniz mata a la emp Estamos aquí para entrar Esquivo la ulti de Frank Igna que va a entrar Con su ulti de Rosa Y le estamos reventando La caja ahora mismo Estamos reventando La caja ahora mismo Estamos reventando La caja ahora mismo Y nos llevamos Las quince victorias Cero derrotas No sé si lo podéis ver De alguna forma Que dice cero derrotas O algo Pero os lo juro Yo no tengo problemas En mentir Que fue quince victorias Chicos Quince cero perdón Aquí veis el mensaje Y aquí veis el mortis Chicos Así que ya está Pues ya estaría chicos Muchísimas gracias Por ver el vídeo Darle un like Si os ha gustado Suscribiros Si no lo estáis Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Que será obviamente mañana Y espero que todos Todos os clasifiquéis A la siguiente fase del torneo Gracias Gracias Gracias.